Buenos días, ¿cómo están todos? Espero que estén bien, que se le estén pasando bien. Hoy vamos a leer el desafío del amor, día 14. El amor se deleita. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz. Ecclesiastes 9-9. El mundo intenta constantemente dictar lo que es atractivo y lo que no, lo que es deseable y lo que no. Anuncia los últimos productos exhibidos por modelos y estrellas de cine con la esperanza de que empuñes tu billetera y tus tarjetas de crédito. Pero si adoptas esas normas poco realistas de belleza, de tamaño, de forma, de peso y de altura, te pasarás la vida descontento con lo que ves en el espejo y siempre anhelando que tu pareja se pareciera más a lo que ves en las fotos retocadas de los anuncios. La buena noticia es que no tienes por qué malgastar la vida en pos de una fantasía. Tú y no el resto del mundo puedes determinar lo que te resulta atractivo y deseable. Puedes decidir disfrutar y delitarte profundamente ahora mismo en el tesoro invalorable que Dios ya te dio en tu pareja. Por dentro y por fuera nada te detiene y deberías hacerlo. Una de las cuestiones más importantes que deberías aprender en este desafío es que no puedes simplemente seguir tu corazón. Debes guiarlo. No permitas que tus sentimientos y emociones te conduzcan. Colócalos en el asiento trasero y diles a dónde irás. Los recién casados sienten su amor, se deleitan en la persona que ahora llaman su pareja. Sus afectos son nuevos y jóvenes y la esperanza de un futuro romántico vive en sus corazones. No obstante puedes tener algo con el mismo poder que ese amor fresco y nuevo. Viene de la decisión de deleitarte en tu conguye, tu pareja, y de amarlo o amarla sin importar cuánto tiempo hayan estado casados. En otras palabras, el amor que decide amar es igualmente hermoso que el que tiene deseos de hacerlo. En muchos aspectos el amor más genuino es el amor más genuino porque tiene los ojos bien abiertos. La escritura afirma que Dios decidió amar a su pueblo y a pesar de que no tenía ni el tamaño ni el mérito de otras naciones, de autorenomio 778, tenemos que hacer lo mismo. Si dependemos del egoísmo y de los sentimientos, siempre nos inclinaremos a comparar las debilidades de nuestra pareja con los puntos fuertes de los demás. Pasaremos, pensaremos, mi esposa no es tan respetuosa y radiante, o mi esposo no es tan amable y considerado. Pero nuestros días son demasiado fugaces como para desperdiciarlos, concentrarnos en las sombras, mientras podríamos estar disfrutando del sol. El cambio es hora de guiar tu corazón, una vez más a deleitarse en tu pareja, de decidir amar y disfrutar a esa persona tal cual Dios la hizo. Llegó el momento de valorar su singularidad y de volver a recordar por qué te enamoraste de sus ojos o de su personalidad. Es hora de darle la mano y buscar su compañía, de anhelar su conversación, de aceptar tal cual es su compañía, sus peculiaridades y todo, y volver a recibirla con brazos abiertos en tu corazón. La Biblia no dice que el hombre debe casarse con la mujer que ama, pero sí afirma que debe amar a la mujer con quien se casa. Sus preferencias no vienen programadas de nacimiento ni estás destinado a actuar de acuerdo a ellas. Puedes decidir qué atesorar. Así que si quieres desagradecido y negativo, es porque decides serlo. Si fastidias a tu pareja más de lo que la eloguías, es porque has permitido que tu corazón sea egoísta. Te has dejado llevar por la crítica. Entonces, ya es hora de sacar tu corazón de ahí. Aprende a deleitarte en tu pareja una vez más. Cuando renueves el amor por tu esposo o tu esposa y vuelvas a dedicar el tiempo y la energía necesarios para la relación, verás como tu corazón disfruta a diario de la otra persona. La Biblia contiene muchas historias de amor romántico y ninguna tan provocativa como la que se desarrolla en los ocho capítulos del Cantar de los Cantares. Escucha cómo estos dos amantes se deleitan mutuamente en este libro poético. La esposa, como el manzano entre los árboles de los bosques, así es mi amado entre los jóvenes. Y su sombra placentera me ha sentado, y su fruto es dulce a mi paladar. Él me ha traído a la sala del banquete, y su estandarte sobre mí es el amor. 2, 3, 4 El Esposo Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Paloma mía, en las grietas de la peña, en lo secreto de la senda escarpada, déjame ver tu semblante, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y precioso tu semblante. 2, 13, 14 Demasiado sensiblero, demasiado empalagoso, no para los que guían su corazón a delitarse en la persona amada. Aún cuando se acaba lo nuevo, incluso cuando ella use ruleros y él pierde el cabello, es hora de volver a disfrutar, de reír, de coquetear otra vez, de volver a soñar, y de hacerlo con placer. El desafío de hoy puede llevarte a un cambio verdadero y radical. En el caso de algunos, quizás no sea necesario un pequeño peso para llegar al deleite. Para otros puede requerir un salto gigante desde la indignación constante. Lo cierto es que si alguna vez te deleitaste, y seguramente lo hiciste cuando te casaste, puedes volver a hacerlo. No importa si ha pasado mucho tiempo o si han sucedido muchas cosas que cambiaron tu percepción. Tienes la responsabilidad de volver a encontrar lo que amas en esa persona, a la que has prometido para siempre. Entonces, el desafío de hoy. Con determinación, deja de lado una actividad habitual para poder pasar tiempo de calidad con tu pareja. Hagan algo que al otro le encantaría. Hacer o un proyecto en el que sabes que quiere participar. Simplemente pasen tiempo juntos. ¿Qué decidieron dejar al lado? ¿Qué hicieron juntos? ¿Cómo les fue? ¿Qué cosa nueva descubrieron? ¿O volviste a descubrir? Sobre tu pareja. La palabra de Dios nos dice, para encontrar más sobre cómo guiar tu corazón, ver el apéndice 1 de la página 201. ¿Verdad? Que dice, dame tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Proverbios 23, 26. Espero que les esté yendo bien el desafío del amor. Yo sé que es difícil, ¿verdad? Olvidar mucho de las cosas que nos hacen nuestras parejas. Pero también a ellos se les hace difícil olvidar mucho lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Lo que nuestras palabras hieren, ¿verdad? Lo que nuestros gestos les dicen a veces. Entonces, si tratamos nuestro mejor, ¿verdad? De poner el egoísmo a un lado, podremos ver que nosotros tampoco somos personas perfectas, ¿verdad? Y si ponemos de nuestra parte, de todos modos estás ahí, ¿verdad? No piensas irte, ¿por qué no empezar a llevarte mejor, verdad? ¿Por qué no empezar a deleitarte y amar otra vez a tu pareja? Entonces, que Dios me los bendiga y que les esté yendo muy bien. Y si Dios quiere, nos vemos mañana. Adiós.